¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a CreaConmigoJCG ¿Les gustaría crear paso a paso junto conmigo un casco como este del personaje Alexius del videojuego Assassin's Creed? Quédense conmigo hasta el último del video para que lo puedan realizar junto conmigo Recuerden que los objetivos principales de mi canal es fomentar la creatividad en cada persona que nos visita Reforzar los lazos de amistad entre amigos y familiares y como consecuencia vivir momentos inolvidables Antes de comenzar quiero enviar un saludo muy especial a nuestro amigo Javier Quien ha creado toda una armadura samurai como pueden ver aquí en las imágenes se ve espectacular Él ha seguido paso a paso los tutoriales que les hemos compartido anteriormente Espero que ustedes puedan explorar la amplia gama que tenemos ya de tutoriales Contamos con más de 200 tutoriales donde puedes ver cómo realizar cada accesorio de alguna armadura en especial Tenemos muchos personajes de los cuales te puedes caracterizar realizando tú mismo cada uno de los accesorios Y bien amigos para esta creación del casco de Alexius vamos a ocupar los siguientes materiales Que serán algo muy sencillo que puedes conseguir en cualquier parte como es papel reciclado Necesitamos engrudo, alambre, necesitamos también foam para moldear, un poquito de cartón Y para la cresta ocuparemos un cepillo que comúnmente ocupamos para barrer en nuestras casas En este caso yo utilicé uno que tenía dos colores como es el color negro y el color rojo Porque he encontrado las imágenes de referencia con estos dos colores Pero lo puedes realizar de cualquier otro color que sea de tu agrado ¡Comenzamos! Vamos a estar poniendo capa sobre capa de papel aquí en nuestro molde Recuerden que no siempre lo he hecho de esta forma Sin embargo ya en un tutorial anterior les mostré cómo crear este tipo de busto Para que puedan realizar cualquier tipo de máscaras o cascos utilizándolo como molde Anteriormente en mis videos que realicé al principio de la apertura de este canal Pues yo mismo me ponía lo que es el gorro y iba poniendo las capas de papel una sobre otra con engrudo De tal manera que me quedaran a mí únicamente ahorita Pues ya tenemos el molde y lo puedo realizar del ancho o la circunferencia que yo quiera Para que así le pueda quedar a cualquier otra persona Y como les decía pues vamos a ir poniendo engrudo sobre nuestro papel Y vamos a ir pegando capa sobre capa Muchas veces me han preguntado también cuántas capas de papel le pongo a nuestra base del casco La verdad es que jamás las he estado contando Pero también trato de que sea una capa gruesa Ahí sí le calculo más o menos que la dejo en un grosor de 2 a 3 milímetros Y de esta manera tenemos una base muy resistente Que no tan fácil se va a deformar cuando la estemos manipulando Para realizar algunas otras cosas, algunos otros detalles de nuestro accesorio Y bien amigos pues así le vamos a estar poniendo capa sobre capa de papel Como podrán estar observando Y posteriormente que la dejemos secar También le vamos a poner una estructura de alambre en todo el contorno Como podrás estar observando Continuamos Bien amigos después de haberlo dejado secar Durante el tiempo que sea necesario Hasta que adquiriera la rigidez y la dureza Para que nos permita realizar los siguientes pasos Que serán recortar Como siguiente paso Recortar toda la parte inferior Que no nos va a servir Para que de esta manera Podamos poner nuevamente O más bien ponerle alambre en todo el contorno En la parte de arriba Para que nos quede una base mucho más resistente Y que nuestro accesorio tenga muchísima durabilidad Y posteriormente le voy a poner otras capas de papel Para quitarlo es muy simple Solo es quitarlo de tu molde O de la base donde la hayas puesto Recuerda que esta es una técnica Que estamos utilizando Pero pueden ocupar Ya sea un globo Una pelota Siempre y cuando tengan las medidas Adecuadas o similares A lo de una cabeza Para que de esta forma Lo puedan utilizar Sin ningún problema Que se les vaya a caer bastante El gorro que ocupamos Únicamente hay que irlo despegando Poco a poco De esta manera Pero como les había dicho Lo voy a seguir dejando En mi base Porque voy a recortar únicamente El contorno que hemos dibujado Y posteriormente le vamos a poner El alambre como estarás observando Continuamos El alambre como estarás observando El alambre como estarás observando Bien amigos Después de haber puesto el alambre Todo el contorno En la parte superior Como pudieron observar Lo dejé secar Y tenemos ya nuestra base Muy resistente Para nuestro casco De este personaje Recuerden siempre tener A disposición La imagen de referencia Para que no pierdan Ningún detalle Y de esta manera Realicen un accesorio Muy similar A lo que ustedes quieren Vamos a realizar En este momento La parte frontal De este casco Para eso ya realicé Esta plantilla Y se las voy a dejar En la descripción del video Para que les sea Mucho más fácil Poder trazarla Y poder crear Este casco Y posteriormente Nada más Tienen que marcar En el cartón Después la voltean De esta forma Y ya tienen La otra parte Lateral De esta figura Una vez que tenemos Marcada todas las siluetas De la parte frontal De nuestro casco Le voy a poner Alambre En todo el contorno Como podrán estar observando Para poder Obtener las curvaturas De lo que es El rostro Y la cabeza Y de esta manera Nos queda un accesorio Muy espectacular Continuamos ¡Gracias! 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 Después de que pusimos El alambre Todo el contorno Del frente De nuestro casco Le pusimos Algunas capas de papel Recuerden que Estas son opcionales Entre más le pongan Mayor resistencia Tendrá su accesorio Lo dejé secar Por completo Y ahora lo que vamos a hacer Es irle dando La forma Doblándolo Poco a poco De esta forma Para que vaya Adquiriendo Una forma Cóncava Y posteriormente Le pondré Algunas otras capas De papel Para reforzar Esta pieza Ahorita Lo que necesitamos Es Que adquiera La forma Del frente Del casco Como pueden estar Observando Empieza A tener Esta forma Cóncava Y de esta manera Se va a ir ajustando A la base De nuestro casco Continuamos Y de esta forma lo siguiente que vamos a hacer amigos mientras se seca la parte frontal de nuestro casco es crear la cresta que llevará en la parte superior y para esto he trazado esta figura también se la voy a dejar en la descripción del video junto con la parte frontal de nuestro casco entonces vas a descargar esa plantilla y vas a cortar dos de ellas de esta forma para que formemos la cresta completa y necesitaremos dos rectángulos esto va a depender también del tamaño de tu casco entonces solamente debes de ajustar la figura al tamaño del casco que estés realizando los rectángulos los vamos a ocupar para darle el mismo espacio en la parte frontal de esta forma y uno en la parte de atrás y así obtendremos la misma distancia en todas las partes de nuestra cresta antes de realizar este paso voy a poner alambre en todo el contorno así como lo hemos hecho anteriormente y le pondremos algunas capas de papel ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 y amigos y después de que se ha secado la parte frontal de nuestro casco la base principal así como las partes que son la cresta vamos a adherir los cada una de estas piezas con pegamento de contacto y éste lo pueden utilizar como en anteriores tutoriales se los he mostrado primero ponen en una parte esperen se tienen que esperar a que seque totalmente y posteriormente en la otra pieza que van a adherir debe de estar igual seco para que de esta manera al contacto quede en el lugar que ustedes decidan poner la pieza que van a unir después de esto le vamos a adherir algunas otras capas de papel con engrudo para reforzar cada una de las piezas y vamos a poner foamy para moldear como estarán observando continuamos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya amigos como pudieron observar pues ya reforcé esta parte con papel también y en grudo, está completamente seco. En la parte de la cresta no se lo puse porque la voy a retirar, al final pienso que nos va a quedar mejor la cresta armándola de una vez con las cerdas de nuestro cepillo para colocarlas cada una de esta manera para poderlas poner en forma bien ordenada y que se vea la cresta muy bien. Entonces vamos a retirar esta pieza y la estaremos armando como podrás estar observando. Continuamos. ¡Gracias! 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 Bien amigos como van podido observar hemos realizado cada uno de los detalles de este casco. En la parte frontal doblamos servilletas humedecidas con engrudo para poder crear los relieves de las orillas. Y en la parte media únicamente torcí las servilletas para que nos quede los relieves. este tipo de detalle también quiero que vean aquí le hice un poquito más de volumen porque ocupé foamy para moldear para crear bien esa figura y así cualquiera otro de los detallitos que no les gusten o que quieran perfeccionar alguna área únicamente ocupen un poco de foamy para moldear o una lija del número 100 para ir perfeccionando la superficie en este tipo de accesorios no necesariamente deben de quedar perfectos ya que cada una de las imperfecciones que quede en la superficie se notarán muy bien cuando le hagamos el acabado final que será pintarlo y para eso vamos a ocupar un aerosol color negro y esmalte color oro pero antes de eso voy a poner una capa de papel extra en toda la superficie para dejarlo lo más liso posible e ir perfeccionando los detalles que les indiqué continuamos y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suscríbanse, comenten, compartan y no se pierdan nuestros próximos tutoriales. Hasta la próxima.